El colegio de Guatiza es de la época de Franco. Es un colegio que está concentrado en un municipio que está prácticamente en el suizo. De Guatiza que se llama Genia. Con la... En el gobierno de España... En el 2014 se pintó 200.000 euros. No, no, no te lo pinte aquí, pero para que... Ah, vale, entonces el colegio de... De Genia. Genia, vale. Estado con el gobierno. Se entró, se pitaron todos los convenios y cañó, ya. Pero la deficiencia está ahí. El proyecto... El ayuntamiento... 766.000 euros. El ayuntamiento redacta problemas para actualizarlo, ¿no? Redacta proyectos y tal. Correcto, vale. Y el ayuntamiento puso con fondos propios 30.000 euros en comedor. Por importe de 700.000 euros. Y no apareció nunca más, es decir, el convenio cae... No, el 2014 no aparece. El convenio cae... Cae y no aparece nunca más. Y esto en educación. Esto en educación. Sanidad. Con esto ya... Sanidad. Centro de Salud de Costa Teguise. 4.800 cartillas. Quito el local, recién de un contrato y pongo un local, que es famoso local este, de la segunda planta, en el que no se va. Que no lo leí yo, lo leí en Sanidad. Sí, que es el que está... Felicitar la presencia de la diputada aquí en el municipio. Eso da muestras del interés de los problemas de la isla. Y en Teguise, en principio, también, saber que la foto inicial no es la foto final de un presupuesto del gobierno de Canarias. Pero trasladarlo a la reivindicación, en la parte educativa, a esa escuela infantil de Costa Teguise, de 0 a 3, que estaban pintadas en el presupuesto del año 2015, que estaba licitada la obra, cuyos terrenos están cedidos al patrimonio del gobierno de Canarias. Y no, en este momento, pues no lo vemos en esa partida y estamos muy preocupados. Y la parte sanitaria de ese centro de salud de Costa Teguise, el cual también se ha cedido los terrenos al gobierno de Canarias. El cual también está pintado, unos 200.000 euros para la redacción del proyecto. Y el cual también esperamos que vía de enmiendas, pues, se solucione y Costa Teguise, pues, se dote de esa infraestructura sanitaria para estas 4.800 cartillas que tengan una respuesta en la prestación. Eso es lo que se le hemos mostrado dado, en este caso a Gladys. Y espero y deseo que vía de enmiendas, pues, se reestructure esta partida. Sí, hemos tomado nota de las reivindicaciones del alcalde. Parece que por parte del ayuntamiento los deberes se han hecho. Y, bueno, vía enmienda trataremos de apoyar las iniciativas que nos vayan trasladando desde los ayuntamientos.